en la Plutarco Elías Calles, es en la calle Isla Irlanda y Azcapotzalco, el cadáver de un hombre que fue localizado en este cruce, también se investiga, a ver, vamos a ver, es el mismo video, vamos a preguntarle a la producción, ahí está, bueno, Plutarco de Ada, estamos viendo precisamente la movilización de los elementos de la Guardia Nacional, eso también es en la zona del poniente de Ciudad Juárez, es donde encontraron el cuerpo sin vida de esta persona, no hay mayores detalles, aquí no hay ni siquiera descripción, solamente se da la movilización de los elementos policíacos y, bueno, pues ahorita, como les estoy mencionando, cruce calle Irlanda y Azcapotzalco, es donde se dio la movilización de estas autoridades. Vamos con más, porque mire, también...